En primer instante quiero agradecer al Ricardo Espancato, claramente sabe cómo hacerlo, claramente piensa en grande y la verdad que a nosotros me siento muy contento que nuestras vecinas de la Comuna de Pelarco tengan la posibilidad de vivir lo que han vivido miles y miles de personas y mujeres de la Comuna de Tancar. Así que, don Juan, muy agradecido, esperemos que estas invitaciones se repitan, ¿no es cierto, chiquillas? ¡Sí! Es la verdad que les llevo a los amigos, me venían diciendo que ya lo están pasando. Y aprovecho de saludar a nuestros vecinos, don Pablo de Bogotá, también gran amigo, así que yo quiero muy de corazón decirles, don Juan, muchas gracias por la ayuda que nos está brindando. Pelarco lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿no es cierto, chiquillas? ¡Sí! Ahora, lo único que me dice que don Juan y don Juan Carlos bailan el caño. ¡Ah! Así que yo muy agradecido en nombre de cada una de las mujeres pelarquinas que están aquí presentes, Juan, muy de corazón, muchas gracias porque estos gestos son realmente muy bonitos para que ustedes te digan lo que estén pasando como lo están pasando. Así que muchas gracias, muchas gracias a cada una de ustedes por el recibimiento, la verdad es que cuando uno escucha esos aplausos siente algo bonito, algo rico. Así que yo muchas gracias a cada una de ustedes, qué bueno que lo estén pasando bien. Saludando nuevamente a don Juan Carlos Díaz, a don Claudio Bajardo y por supuesto a nuestro gran amigo. Quería saludarte claramente a don Juan Carlos Díaz. Muchas gracias. Gracias.